...donde estamos con la programación de nuestras ferias de agosto 2017 y vamos a comenzar con un vídeo que ha hecho el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento. ¡Gracias! Una feria para disfrutarlas y vivirlas, no solo por los ciudarraleños, sino por toda la provincia. En esta programación han colaborado prácticamente todas las áreas del Ayuntamiento, deportes, educación, juventud, infancia, movilidad, cultura. Me acompañan en esta rueda de prensa a mis compañeras Noemí Gómez Cimpollo, la concejala de Deportes y Educación, y Sara Martínez, concejala de Juventud e Infancia. El próximo viernes 11 se celebrará la Junta Local de Seguridad, donde se analizará toda la programación de estas ferias 2017 para garantizar la seguridad de todos los actos programados. Esperamos y, desde luego, trabajamos para que estas fiestas de agosto sean seguras y sin incidentes, como ha sido nuestra Pandorga 2017. Terminamos de cerrar este fin de semana la programación de Pandorga con el concierto de Leiva en el Auditorio Municipal de La Granja, un concierto de gran éxito, donde Leiva estuvo en Ciudad Real con su gira Monstruos. Pero ya este domingo 13 de junio ya tenemos, con la participación de nuestro Pandorgo, de nuestra Dulcinea y nuestras damas, tenemos ya una actividad de ferias 2017, la Caravana Blanca de los Enfermos, que comenzará a las 7 de la tarde, con la ofrenda a la Virgen del Prado y con la participación del Club de Vehículos Históricos de Ciudad Real. Esta caravana está organizada por la Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes de Ciudad Real. Y el lunes 14 de agosto se inaugura el Baile del Bermud, en la Plaza Mayor, a las 13 horas, que se celebrará este Baile del Bermud hasta el 22 de agosto. También, como desde el 2015, se tendrá asistencia sanitaria permanente durante el horario de la celebración del Bermud en nuestra Plaza Mayor. La asistencia sanitaria está organizada por el Ayuntamiento y por los sostereros de la Plaza Mayor. El lunes 14 de agosto se nombran ciudadanos ejemplares a Bienvenida Pérez y a Paco Badía. Bienvenida Pérez, propuesta por la Federación de Peñas de Ciudad Real, mujer luchadora, trabajadora, presidenta de la Asociación de Amas de Casa Consumidores y Usuarios Calatrava durante 28 años. En la actualidad sigue siendo su presidenta. Bienvenida, luchadora por la igualdad, pionera del tejido asociativo y defensora de los derechos de los consumidores y usuarios, será nombrada ciudadana ejemplar junto a Paco Badía, propuesto por Solman, destacado por su compromiso con la cultura en Ciudad Real. Un hombre apasionado por el cine, Paco Badía ha dejado huella en nuestra ciudad y la ciudad no sería la misma sin su dedicación por la cultura. Esto, como digo, se celebrará en el edificio del antiguo casino, nombramiento de ciudadanos ejemplares de Bienvenida Pérez y Paco Badía. Y sobre las nueve de la noche se iniciará el gran desfile de gigantes y cabezudos, acompañado de teatro de calle, de música, de batucada, además de la participación del Pandorgo de Ogaño, la Dulcinea, sus damas, las peñas, la hermandad de Pandorgo y multitud de asociaciones de nuestra ciudad. Este desfile terminará en el recinto ferial con la inauguración de las luces de estas ferias de agosto. Y el 14, como no, el inicio de nuestras fiestas, también este año las vamos a inaugurar con un gran concierto, el concierto de COPE Ayuntamiento con los certas cortos a las 23 horas en el Auditorio de la Granja. Es un concierto al que se accede por invitación. Las invitaciones están en el Ayuntamiento, en la Concejalía de Cestejos y también en la cadena COPE. También el 14 se inaugurarán el inicio de las actividades de las casetas de la feria, con ocho casetas este año como en años anteriores. Este año los conciertos de la banda de música, de la agrupación musical de Ciudad Real, que se celebran los días 15 y 22 de agosto a las 12 de la mañana, este año no se celebrarán en la Plaza Cervantes, se celebrarán, volverán al teplete de los Jardines del Prado. Y el 15 de agosto, como el 22, tendrá lugar las solemnes procesiones. El 15 de agosto, tanto como el 22, saldrán de la catedral a las 8 de la tarde y se desarrollarán por el recorrido habitual de otros años las dos solemnes procesiones, tanto la del 15 como la del 22 de agosto. Desde el año pasado, que el Ayuntamiento celebró un nuevo convenio con una nueva asociación de feriantes, aparece en el programa de ferias con antelación el Día de la Infancia, que en nuestras fiestas de agosto del 2017 será el miércoles 16 de agosto. Durante toda la noche, las abstracciones tendrán su precio reducido al 50%. También, el próximo 16, miércoles, en el Auditorio Municipal, a las 21 horas, se celebrará el cuarto Festival Sáhara. Las entradas, como ya anuncié en una rueda de prensa, donde dimos cuenta de todos los conciertos que se iban a desarrollar en este verano en nuestra ciudad, el precio es de 5 euros y organiza el Ayuntamiento junto a la Asociación Madraza. En esta semana o la semana que viene, haremos una rueda de prensa con la Asociación Madraza, donde daremos más detalle del cartel de grupos que actuarán el próximo 16 de agosto en el Auditorio Municipal La Granja. El jueves 17, y organizado por el Ateneo Taurino Manchego, tendrá lugar el pregón taurino a cargo de Rubén Moya Aparicio, en el antiguo casino, a las 9 horas. Y, como ya inauguramos un espacio nuevo de celebración en nuestra ciudad, con el concierto del 28 de julio de Fangoria en la Puerta de Toledo, también en ferias tendrá lugar la Gala de la Copla en esta Puerta de Toledo. Es una actuación gratuita para todos los públicos, y actuarán Carlos Vargas, Laura María Larrea, María Rubí, Ángela Navarro y Natalia Mellado, en el espacio de la Puerta de Toledo, el próximo jueves 17 de agosto. El viernes 18, enmarcadas en las tertulias taurinas, organizadas, como he dicho, por el Ateneo Taurino Manchego de Ciudad Real, se inaugura una exposición fotográfica taurina por la fotógrafa Ana Muñoz Torrija en el NH. En este hotel NH celebrarán todas las tertulias taurinas, organizadas por el Ateneo en los días de feria. Y, como no, el día 18, el día del gran concierto de Manu Carrasco, que traerá aquí a Ciudad Real su tour Bailar el Viento en el campo de prácticas de golf. La apertura de puertas será sobre las 8 de la tarde y el concierto comenzará a las 10 de la noche. El sábado 19, el concierto en el Auditorio de la Granja, de Rosendo, también con su gira 2017. En este Rosendo traerá un telonero, el Brujo, y el concierto empezará a las 10 y media de la noche. Una deuda de Ciudad Real con el gran Rosendo, que, como digo, nos visita el sábado 19 en el Auditorio Municipal de la Granja. El día 21 de agosto también tendremos un gran concierto, un concierto familiar, en el Auditorio Municipal de la Granja, de Rocío Aguilar, a las 9 y media de la noche. Rocío Aguilar, no hace falta que lo vuelva a repetir, es la ganadora del concurso La Voz Kids, un concierto que está organizado por el Deportivo Manchego Club de Fútbol y con la colaboración del Ayuntamiento de Ciudad Real. Y el martes 22, como he dicho, se celebrará a las 8 de la tarde la solemne procesión de la octava y se cerrará estas fiestas de agosto con los fuegos artificiales a partir de las 12 de la noche. También quería destacar en mi turno de palabra, en la presentación de esta gran programación de Feria 2017, la gran Feria Taurina, que comenzará el viernes 18 con grandes figuras del regioneo, Pablo Hermoso de Mendoza, Andy Cartagena y Lea Vinces, a las 7 de la tarde en la Plaza de Toros. El sábado 19 de agosto tendremos también en nuestra Plaza de Toros a figuras del toreo, como Paco Ureña, Daniel Luque y Fernando Tendero, con la ganadería que por primera vez visitan nuestra ciudad de Victorino Martín. Y el domingo 20, también un gran festival taurino con Enrique Ponce, Manzanares, Roca Rey y con la ganadería de Daniel Ruiz. Una gran Feria Taurina, de las más importantes que se desarrollarán en este mes de agosto en España. Para terminar, quería destacar que hoy se ha aprobado en Junta de Gobierno los autobuses de feria, que tendrán los mismos recorridos y los mismos horarios que el año pasado, del 14 al 22 de agosto hasta las 3.30 horas de la madrugada. También, como en años anteriores, las pulseras de protección civil que estarán a disposición de los padres a partir del 13 de agosto, tanto en el Ayuntamiento, Oficina de Turismo, como en el puesto de protección civil, para que los niños estén en las actividades de la feria más seguros con estas pulseras de protección civil. Por último, felicitar a todos los servicios del Ayuntamiento y agradecerles su trabajo, tanto a la Concejalía Festejo, Gabinete de Comunicación, Prensa, Policía Local, los servicios de mantenimiento que están trabajando ya, colocando todos los escenarios y todo poniendo al día el Auditorio Municipal La Granja y el Campo de Golf, también para el gran concierto de Manu Carrasco, servicios de limpieza, etcétera. Y espero, bueno, que sean unas ferias y fiestas que se desarrollen con multitud de personas, no solo de Ciudad Real, sino de toda Castilla-La Mancha, al igual que se ha desarrollado la Pandorga, sin incidencias y que todos podamos disfrutar de esta amplia programación. Y para seguir hablando de esta programación, le doy paso a Sara, que va a hablar también de la amplia programación que ha realizado su área. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Desde la Concejalía de Juventud comenzamos las ferias y fiestas 2017 de Ciudad Real con el concierto del Día de la Juventud, Isma Romero, un artista joven, pero que ya tiene una trayectoria importante y yo creo que va a ser del agrado de todo el público, un poquito más joven, pero bueno, cualquier persona se podrá acercar a los Jardines del Torreón, es un concierto gratuito, el día 12 de agosto a las 10 de la noche, que comenzará con Estrellados, el grupo de loreros será Estrellados, que también es un concierto joven, aunque para todos los públicos. Luego ya empieza la programación de ferias en sí, la programación infantil importante. Este año, el martes 15 de agosto, el Campeonato Infantil y Juvenil de Ajedrez dentro del Parque de Gasset, se traslada allí al Parque de Gasset a las 9 de la mañana. El miércoles 16 de agosto, en los Jardines del Prado, a las 12 de la mañana, Juegos Tradicionales por la Asociación Mandala. El jueves 17 de agosto, tendremos también, como siempre todos los días, en los Jardines del Prado, a las 12 de la mañana, Aventuras Safarín Fan por Babyfam. Y también, como novedad este año, Cine Familiar en la Concejalía de Juventud, en el Espacio Joven, a las 10 de la noche, tendremos una sesión de cine familiar para que los padres puedan venir con los niños. Será una película del 2017, una película muy reciente. Se podrán llevar allí su bocata y disfrutaremos de una noche un poquito más tranquila, disfrutando del cine. El viernes 18 de agosto, talleres de vuelta al cole, desde la Concejalía de Infancia los organizamos allí en los Jardines del Prado. El sábado 19 de agosto, la Gran Fiesta Musical con Duendes Encantados. Y el lunes 21, Quermese Infantil por Acai. Invitar a todas las familias, a todos los niños a disfrutar de las ferias por la mañana, allí en los Jardines del Prado, en un ambiente seguro y también divertido. Y para los padres es importante que durante una hora y media los niños puedan estar haciendo una actividad divertida para ellos en esta semana de ferias. Desde la Concejalía de Juventud y Infancia, nada más. Invitar al concierto del Día de la Juventud, que es importante, el pistoletazo de salida a la feria. Y por mi parte, pues un poco contar también lo que es el programa deportivo para las ferias y fiestas 2017 en Ciudad Real. Y que se ha diseñado con los siguientes criterios, así muy brevemente resumidos. Que al menos exista una actividad deportiva al día. Lo que viene a sumar desde el 12 de agosto un total de 15 actividades de 11 disciplinas distintas. Y enlazo aquí con el segundo criterio, que es que todos los deportes tengan, o el mayor número de deportes tengan cabida en la programación. Por lo tanto, entre estas 11 disciplinas tendremos actividades de tenis de mesa, fútbol, orientación, esgrima, ajedrez, balonmano, patinaje, petanca, hípica, pesca y atletismo. Que además se desarrollarán en lugares muy diversos, que incluyen las instalaciones municipales, las instalaciones deportivas municipales, pero también otras plazas y parques de la ciudad, con la intención de acercarlas también a todos los ciudadanos y ciudadanas, y de hacerlas, muchas de ellas, muy familiares y más participativas, más de acercamiento. Y en este sentido, el tercer criterio es el de combinar actividades de formato competitivo con actividades de formato lúdico, que son estas a las que me refería. Entre las primeras sabéis que tenemos torneos de larga tradición, competiciones, y entre las segundas los divers ferias que inaugurábamos el año pasado, para toda la familia, en horario de mañana, y con la intención de acercar actividades de iniciación deportiva de aproximación de carácter abierto y familiar a distintos parques y plazas. Y qué decir, como en todas las ocasiones, que en el diseño de todas las actividades hemos contado con la colaboración de los clubes deportivos de la ciudad, a quien desde aquí va, también mi agradecimiento por su aportación y su colaboración y su entendimiento para que las actividades se distribuyan en espacios y también en fechas. En un repaso rápido a lo que es la programación deportiva, empezamos el sábado 12, a primera hora de la mañana, el 29º trofeo de ferias de orientación, que en esta ocasión se realizará por primera vez en las instalaciones del Polideportivo Rey Juan Carlos, por lo cual supone una novedad en cuanto a planos, a mapas de orientación con los que van a trabajar los participantes. La actividad de orientación, sabéis que, como viene siendo habitual, el domingo 13 se realizará también en el entorno de las casas. El sábado 12, por la tarde, a las ocho y media, tendremos el trofeo Puerta de Toledo de fútbol en el Polideportivo Rey Juan Carlos, que enfrentará al Club Deportivo Manchego Ciudad Real con el Calvo Sotelo de Puerto Llano y que estará precedido del encuentro de los equipos juveniles de ambos clubes. El domingo 13 de agosto, en el Quijote Arena, tendremos también el Trofeo Federado de Tenis de Mesa, en su edición número 15, tanto por la mañana como por la tarde. El lunes 14, en la Plaza del Pilar, el primer diverferias de esta edición, que será de esgrima, contando con el Club Espadas de Calatrava y por primera vez también en la Plaza del Pilar. Todos los diverferias, los cuatro que voy a mencionar, tienen un horario estimado de 10 a 13 horas de mañana lúdica y familiar. El martes 15 de agosto, como anunciaba mi compañera Sara, celebraremos el vigésimo primer Trofeo de Ferias de Ajedrez, que se traslada al Parque de Gasset, iba a ser la Plaza del Pilar, antes por petición del Club, compuesto que siempre se realizaba en los Jardines del Prado y es necesario un cambio de ubicación, el Club ha decidido finalmente que el paseo central del Parque de Gasset sea el mejor sitio donde se desarrolle. Tendremos el miércoles 16, por la tarde, el Trofeo de Ferias de Balolmano, en el Quijote Arena, que enfrentará a nuestro Club Alarcos, con el equipo de Valladolid. Y también el miércoles 16, en la Ciudad Deportiva Sur, el tercer Trofeo Virgen del Prado de Fútbol. El jueves 17, llegamos al Trofeo Aficionado de Tenis de Mesa, en este caso la edición número 14, en jornada de tarde solamente, que sabéis que es una competición abierta y más juvenil que la federada, y que se desarrollará también en el Quijote Arena. El jueves 17, por la mañana, en este caso he invertido yo el orden, tendremos el Diverferias de Patinaje, en el Parque de Gasset, y el viernes 18, el de Petanca, en el Parque del Pilar, con esa intención de diversificar los espacios y acercarlos a todos los barrios. El sábado 19, por la mañana, a las 12 y media, un triangular de balolmano amistoso, organizado por el Club de Balolmano Caserío, que enfrentará a su equipo con el Jaén y el Sevilla, y el domingo 20, el trofeo de ferias de pesca en el entorno del Vicario. Llegamos al lunes 21, con el último Diverferias, que será de atletismo, y que se desarrollará en el Parque Juan 23, en el mismo horario, en este caso con la colaboración del CUA, del Club de Atletismo, y el domingo 27, marchándonos ya un poco a post-feria, el trofeo de ferias de Petanca en la Ciudad Deportiva Sur. No me estoy olvidando, es que merece una mención especial, la celebración de la edición número 50 del Concurso Nacional de Saltos, de nuestra Ípica, en la que todo lo organizado pretende una equilibrada combinación de modernidad y de memoria, y se ha preparado un programa del que os daremos en otro momento una cuenta más específica, que incluye el reconocimiento a los inicios, fundamentalmente a los inicios en el año 61, y simultáneamente un enfoque de renovación y también de proyección y perspectiva de futuro. Os anticipo que en este programa se han previsto novedades en el sistema de gestión de apuestas, actividades para el disfrute de toda la familia, incorporación de nuevas tecnologías, algún concurso, pero de todo ello os daremos cuenta, junto con la presentación del cartel y de las actividades, en otro momento en esta misma semana. En definitiva, un programa deportivo, como decía al inicio, que esperamos que satisfaga a todos los ciudadanos y ciudadanas, a todos los vecinos y vecinas de Ciudad Real, pero que también estoy segura que contará con la visita de numerosas personas que vendrán de otras localidades para los distintos eventos. Una actividad deportiva para cada día, 15 actividades de 11 disciplinas distintas para completar esta programación de ferias. Creo que nada más que a vuestra disposición. ¿Alguna pregunta? Eso te lo tiene que contestar el empresario Taurino, Eloy y Lillo. Yo lo único que sé es que estaban en conversaciones si era intervenido hoy o no, pero el tema ese lo lleva directamente el empresario de la Plaza de Toros, que es Eloy y Lillo. No te puedo contestar yo. Una de las cuestiones que más pobínicas se plantea cada año es el tema de botellón. Este año habrá una manera de un tipo de control específico que se va a mantener en los dispositivos de la que pasamos. Se verá en la Junta Local de Seguridad de esta semana todos los temas referentes a esto y a más temas de seguridad de las ferias de agosto. En principio, vamos a ver el tema del vallado, si se va a resolver igual que otros años o este año no va a estar vallado la zona donde habitualmente, de una forma espontánea, no organizada por el ayuntamiento, se reúnen los jóvenes en el Quijote. Pero vamos, todos estos temas se verán en la próxima Junta Local de Seguridad. Gracias.